Esto es solo una crítica a un youtuber por su contenido, no quiero ser acoso o ofenso con algún fan de él. Hola como están chicos, bienvenidos a un nuevo video en el que un youtuber está acosando a gente inofensiva por jugar Minecraft o otras cosas, bueno, comencemos. Antes que nada no voy a decir el nombre del youtuber, solo voy a dejar el link de su canal en la descripción. Bueno, lo que está haciendo este youtuber es que está amenazando o acosando a gente que en lugar de que jueguen Free Fire, juegan Minecraft, Freedainite Funkin o otro juego. Les voy a dejar una pequeña imagen en alguno de los videos en los que está acosando a gente y también la mía en la que me amenazó sin sentido alguno solo por jugar Minecraft y no Free Fire. También les voy a dejar el video con el que me amenazo, sobre todo. Esta es la pequeña crítica, el youtuber quiere que todos jueguen Free Fire, porque piensa que los demás juegos son de niños rata, como Minecraft, Geometry Dash, FNF o otro juego. El punto es que cada persona tiene sus gustos, nadie tiene los mismos gustos, por ejemplo hay gente que prefiere estudiar y hay otra que no y se la pasa jugando en el celular. El no controla los gustos, los controla las personas que hicieron sus gustos, por ejemplo, a mi antes me gustaba Freedainite Funkin.